Enamorado de ti Perdí tu amor, perdí en el mundo lo que más quería Por un error que ya he pagado por el alma mía Habrá sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido Y arrepentido después he llorado y he vuelto convencido De que me muero, me muero sin ti Y es preciso intentar una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad De que me muero, me muero sin ti Y es preciso intentar una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorado de ti Vivo, vivo perdido sin ti Voy caminando pensando, pensando en tu amor Porque vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Perdido enamorado de ti 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 Gracias.